Impresora para polos de algodón Funzun Pueden imprimir cualquier tipo de color de polo Blanco, amarillo o el que ustedes deseen El costo de impresión por cada polo es muy cómodo, muy barato Alrededor de 30 centavos de dólar por cada uno La impresora es simple, estable, muy fácil manejo Funzun tiene videos y les puede mostrar como se va a poder manejar la máquina Con el software de una manera muy sencilla En Funzun contamos con una promoción a la fecha Si usted compra esta máquina, nosotros le incluiremos de regalo Este set de tintas de 100 mililitros por cada botella Esto le alcanzará para poder imprimir alrededor de 100 polos La calidad del polo Funzun